Obras de José María Vargas Vila, en Casa Museo Inejo, en Medellín. Aquí tenemos Alba Roja, Saudades Tácitas, Libre Estética, Ahora Olas Violetas, El Imperio Romano, Los Divinos y Humanos, Pretéritas, Rosas de la Tarde, Antes del Último Sueño, Polén Lírico, Otro de Rosas de la Tarde, Ibis, La Demencia de Job, Vargas Vila, José María, uno de los grandes escritores colombianos, vetado totalmente en vida y hasta después de la mortis, copos de espuma, etcétera, etcétera, de la Biblioteca de Casa Museo Inejo Inusijonav.